Alrededor de las once y media de la mañana, mientras me encontraba ingresando al Centro de Convenencia Ciudadana, que es mi lugar de trabajo, y al ingresar a una usuaria a la oficina, justo me estaba ella saludando y contándome el inicio de su problema para poder asesorarla, cuando, despectivamente, una persona bastante airada, ingresó a la oficina, a mi oficina, y le solicitó a la usuaria, a la ciudadana, que por favor, que por favor, no, que saliera a tener que hablar conmigo. Ante esa falta de miseria, yo me levanto del escritorio y le solicito al señor que se retire, que esa no es la forma de tratar a la gente, que se esperara su turno, que no era el turno de él. En ese momento reconozco que es el señor José Lías Pérez Muñoz, del salcalde del municipio, de una persona con la que nunca había tratado o hablado, y era la primera vez que me lo encontraba frente a frente. Él intenta reclamarme por preguntándome sobre qué había dicho yo de él a las autoridades, a lo que le digo que no sé de qué me está hablando. Tengo que dejar claro que yo no soy competente para conocer del señor, ni lo investigo a él, ni tampoco he radicado ninguna queja o denuncia contra el señor José Lías Pérez Muñoz. El señor José Lías Pérez Muñoz